Hola, bienvenido o bienvenida a Susurra del Papel. Hoy tengo otro paquetito para enseñaros. En realidad este paquetito me llegó ayer y hoy lo vamos a abrir. ¿De dónde viene? De Jeida. Y viene de parte de Rosalía. Sí, así que lo vamos a abrir. Si queréis acompañarme, pues quedaros que lo vamos a abrir y así vemos pues lo que Rosalía me va a mandar. Que no lo sé. Vale. Vamos a sacarlo. Voy a tirar aquí a ver. Sí. Y vamos a ir viendo lo que Rosalía me ha enviado. Venga. Lo pongo ahí y lo vamos viendo. Mira. Lo primero que sale por aquí son tarjetas grandes de Project Line. ¿Vale? Creo. Sí. Mira, son tarjetas. Ay, qué bonita. Ahí está. Qué chulas. Mira. Qué guay. Qué chulas. Son muy bonitas. Son muy alegres que son para ahora para el veranito. ¿Eh? Happy Summer. Relax. Aquí. Esta otra. Esta. Summer. Y esta. Son tarjetas grandes de Project Line. Y además son muy coloridas y para ahora para el veranito. Muy, 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 muy bonita. Aquí hay algo que me ha mandado en Happy. Son 30 mil cosas. Ha incluso recortado en la primera con algo. No te quedas. Ven. Esta. ¿Qué me han mandado? Me han mandado esto que no tengo ni idea. Ah, es una pegatina. Una pegatina de un don. Mira. Creo que es una pegatina de un don. A ver. Una. Una división. Vamos a verla. Mira. Es esta. Y viene como hinchadito. Y creo que es como una... Es shaker. Ay. Mira. A ver. Ya puedo sacar. Sí. Es adhesiva. Porque ya se queda peor. Viene de un acertazo pegado. ¿Veis? Mira. Aquí se mueve. Y ahora si tiras de aquí para abajo sale una cosa, supongo. Y viene con lo... Ah. Y tú le puedes... Viene aquí que tú le puedes poner lo que quieras. En medio. ¿Veis? Aquí. Se le puede pegar el mensaje que quiera. Que yo creí que esto era que se movía. Y creo que se... Ah. Sí se mueve. ¿Veis? Mira. Es así. Y si le das para arriba... Ay. A ver si se ve. ¿Veis? Ahí le pegáis una pegatina. Aquí le podéis... Trae tres. Otra. Y ahí otra. Es gracioso. Qué gracioso, ¿eh? Ay. Espérate. Y para que no se salga... Esto es guay. Para que no se salga lleva ahí un... Una pegatina 3D. Ah. Qué graciosa, ¿eh? ¿Veis? Es chula. Mira. Muchas gracias. Qué bonita. Es súper chula. Anda. Me ha mandado este sello que pone Bemi Valentine. Que es como un cartel. ¿Veis? Es chulo. Mira. Me ha mandado estas esquineras que son para pintar, ¿veis? Y son como de pasta. De las pastas que hacemos nosotros, pues igual. Cuatro esquineras. De las pastas estas que hacemos nosotros que he secado al aire. Mira. Me ha mandado estas dos también. Están muy chulas. Y estas... Mira qué chulas. Son guay, ¿eh? Qué guay. Mira. A ver. Ay. Mira. Me ha mandado estos botoncitos de Artemio. Ay. Qué mono. Mira qué mono. Son florecitas. Una gotita de agua. Una no. Varias gotitas de agua. Y vienen de varios colores. Y son de Artemio. Son botones. Ah, mira. Me ha mandado este sello que pone recién casado. Está chulo. ¿Eh? Qué más. Si es que voy sacando porque me voy tirando de uno y me sale de otro. Mira. Me ha mandado estos sellos. Qué bonito. Mira. Qué chulo. Qué bonitos son. Son súper chulos. Qué bonito. Con ramita. Sending love. Hello to phone. Thank you. Qué chulo. Este. Y este también. Mira. Este. Qué bonito. Qué bonito. Veoja. Es chula, ¿eh? Son bonitas. Con la rama. También. Llevan también sentimientos. Hello. Y just anote. Muy chulo. Otro. De cumpleaños. Con los banderines. Pone felicidades. Feliz cumpleaños. Gracias. Qué bonito. Mira. Qué chulo. Mira este. Qué bonito. Fabuloso. Feliz cumpleaños. Tú eres un amor. With love. Mira. Qué bonito. Qué chulo. Estos son muy bonitos. Qué guay. Mira. Le he mandado. Qué bonitos son estos abecedarios. Son como de metal. Metal. Alfabeto. Qué guay. Mira. Qué bonito. Y estos en dorao. Uno en rojo y otro en dorao. Qué chulos son. Un. La mezcla al tocarlo. Me da como que esto es metal. O escartulina. Es que me da como que está frío. Vamos a abrirlo. ¿Vale? A verlo. No sé qué deciros. No sé qué deciros, ¿eh? ¿Os parece metal? Sí, sí. Oye. Qué chulo. Está frío, ¿eh? Pues son muy chulos. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Me gusta. Ay, mira. Y aquí hay otro. Joroba. Otro plateado. Qué chulos son. Son muy bonitos, ¿eh? Me ha encantado. Qué chulo. A ver, ¿qué más? Vamos a meter la mano por aquí. Anda. Mira. Me ha mandado este troquel. De Sisi. Que pone frío. Mira. Son de los B, ¿eh? Mira. Ahora, qué chulo. Mira. Que lo estoy viendo yo. Qué guay. Muchas gracias, Rosalía. Oh, no. A ver, qué más. Bueno, no hay que cambiar. Vamos. A ver, qué chulo. Ahora no la devuelvo. Aquí sale. Ah. Bueno, a ver. A ver. Ah, mira. Aquí sale otro sello que pone Best Moon. Mira qué bonito. Ay, muchas gracias. Y aquí me ha mandado. ¡Onda! Me ha regalado una Marta. Oh, 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 oh. Qué chulo. Mira. Qué bonita. Qué hace... Taj. Chiquitines. O patiqueta y eso, mira. Es una Marta. Ay, Rosalía. Ay, Rosalía. Muchas gracias, chica. Qué chula. Me encanta. Y ya. La jojojoya de la co-co-corona. Os lo voy a enseñar que vaya a flipar colores. Porque estoy flipando yo. Mira. ¿Sabes lo que es esto, no? ¿Sabes lo que es esto, no? De muy remor meriquito. Es la... La troqueladora que va por láser. Sí, señora. Miradla. Aquí está. Es chulísima, ¿eh? No me digáis que no. Es que es una pasada. Los láseres se deslizan de 0 a 12 pulgadas. O hasta 30,5 centímetros. El tapete y la escuadra láser se desmontan para almacenarlos fácilmente. El cuadrado láser se puede ajustar a un ángulo de 90 grados. O se puede colocar junto a una línea recta. O sea, que tú lo puedes colocar o así, o así. Madre mía. Te has vuelto loca, tía. Madre mía. Pues nada. Os voy a enseñar a todos. Vamos a abrirla, ¿no? Porque ya no la he visto. Habrá que ponerle pilas que yo no la tengo. Pero bueno, para verla. Mira. Instrucciones. Y... Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Me estoy flipando. De mil colores. Mirad. De mil colores, sí. Vamos a abrirla. Mirad. Este es el tapete. Wow. ¿Veis? El tapete. Me corte. Que gordito. Se monta por aquí, creo. Sí. Sí. Tiene aquí. Hay que meterlo. Y se monta así. Qué guay. Y aquí está. Sí. Mira. Que lleva láser. Que claro, láser no corta. Ni mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que... Te hace la trazabilidad. Por si quieres corte. Esto es para cortar con cutes, ¿eh? Para gente que hace... Ya sabéis, hay gente que no le gustan las cizallas. Porque siempre tienen un pequeño desfase. Y es muy raro que no. Y entonces, con el cutes, si se te da bien y cortas bien, es mucho más preciso que una cizalla. Y entonces, esto es lo que hace que tú... Bueno, hay que meterlo bien. Que no lo he metido bien. He metido bien uno, pero otro dos no. Se pone aquí. Se mete bien en su sitio. Que no sé por qué yo no puedo. Pero bueno, se mete bien. Y ahora, esto va... A ver. ¿Ves? Que tiene aquí una y dos. Una y dos. Y aquí. Metido. Ahí. Y esta que tiene otras dos, ¿lo ves? Una y dos. Va aquí metido. Esto hay que meterlo aquí. Hay que meterlo que tiene una ranura. Aquí dentro. ¿Ves? Ya está metido. Para hacer la escuadra. Ahora esto se pone aquí. A ver si se ve. Aquí. Y aquí. Como no lo he calzado bien. Dentro de aquí. Ahora. Esto hay que tener un poquito de paciencia. ¿Ves? Y este que iría ahí. Y ya se enciende. Y viene en pulgada. Y en centímetros. Entonces tú quieres cortar, por ejemplo, 11. Y por aquí, yo que sé, le pone... No sé. 17. Entonces aquí se te va a encender la lucecita y aquí. Y tú pones el papel y con el cuter corta. Es una pasada. En realidad esto iría así. Esto iría así. Y este no me lo que... Oye. Ahora. Ahí. Ahí. Hay otro. Y este que me queda. El del medio. Ahí. ¿Veis? Así. Ahora está bien montado. Ya está calzado y todo. ¿Veis? Así. Entonces aquí te sale un alo. Y tú con tu cuter, pues listo. Vas cortando. ¿Veis? Y esto es para cortar, repito, con cuter, ¿vale? No. Esto no corta. Esto solamente te marca. El láser no corta. Si tienes que meter la mano por medio, pues ya ves. Pero te lo va a marcar, ¿no? Y me parece una chulada. Qué pasote. Uy. Con muchísimas gracias. Me ha encantado. Qué bonito, ¿eh? Me gusta un montón. Es súper chula, ¿eh? Pues nada más. Estos son los regalos que me ha mandado Rosalía. Me ha gustado un montón. Espero que a vosotros también. Ahora no me acuerdo cómo se sacaba esto. Creo que está acá. Se desmonta. Me ha gustado un montón. Espero que a vosotros también. Esto se desmonta igual. Para guardar. ¿Veis? Es que hay que guardar así. Y me ha gustado un montón. Muchas gracias. Y la Marta, no te cuento. Me ha encantado. Muchas, muchas gracias, Rosalía. Es una preciosidad. Pues nada. Hay que deciros que espero que os haya gustado todo, tanto como a mí. Me voy a meter ya en su paquete porque ayer me llegaron dos paquetes. Y a continuación os voy a grabar, si puedo, el otro paquete que me ha llegado. Mientras tanto, despedidme. Deciros que espero y deseo que estéis todas bien. Y nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Cuidaros. Chao. 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 Porque tú, 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 eres tú de scrap We know the scrap We know the scrap We know the scrap